Y esto dice Dale chinita Eva Eva Dale chinita Eva Eva Eso mami Y ahora Todos los amantes de la Guaracha ver Eva 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 Todos los amantes de la Guaracha ver Vamos a empezar a reñar esta noche Eva 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 Y esto dice Todos los amantes de la Guaracha ver Eva 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 Y esto dice 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 Dale chinita Eva, Eva Todos los amantes de la Guaracha, a ver Dale chinita Eva, Eva Eso mami Y ahora Todos los amantes de la Guaracha, a ver Eva Todos los amantes de la Guaracha, a ver Vamos a empezar a ringear esta noche Eva, Eva, Eva Eva, Eva, Eva Eva, Eva Y esto dice Todos los amantes de la Guaracha, a ver Eva 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 Y esto dice Eva 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 ¡Suscríbete!